Un árbol, es un árbol con rumor, con venta. Realmente es una novela de memoria, son murmurios, rumores, por eso también son voces bajas, son voces que pretendan dominar, que pretendan imponerse. Pues a ir a procura da boca de literatura, nesa xente que chamamos anónima, a xente traballadora, a xente que ten uns mestres humildes sobre as cousas esenciales da vida, a xente que se rodea, que anda por ahí, a xente que non domina, que non aparece en mármore o seu nome, que non ten monumentos. Un verde introvertido, do mar. Un aroma, o recendo do mar. Pois é o fío que une o corazón a la cabeza, a base, o pan e a memoria, pero todos sabemos que o pan le veda, xente que se rodea, justamente polas intermitencias dos acesos do corazón, a descoberta dos outros. Son os outros os que son portadores de contos, de historias, de vivencias, de experiencias, que bando, cómico, dramático. Justamente a literatura, a boca da literatura, ten que ser fala desde un pronome personal que non estudiamos, en gramática que está entre o singular e o plural. Iso que estén ve que nas uvas da ira, cando o eu pasa a ser un nos, pasodobre que se vai transformando en blues.